Imaster Solutions se dedica a analizar las necesidades tecnológicas que tienen las empresas y a dar soluciones personalizadas a sus características concretas para poder salir de una forma lo más potente posible cada empresa al mercado. Imaster Solutions lleva 10 años en el bar porque básicamente porque las instalaciones son muy buenas, tienes acceso a todo, no tienes que preocuparte por los servicios exteriores que los tienes, no tienes que preocuparte por la seguridad que la tienes y eso era bastante importante para nosotros también. El valor más importante que tenemos Imaster Solutions es la capacidad de adaptarse y de personalizar todos los productos y toda nuestra tecnología para desarrollar y potenciar las características concretas que tiene cada una de las empresas. El papel de la I más D en la empresa es súper importante porque estamos en un mundo evolutivo que evoluciona muy rápido y necesitamos estar en contacto con más empresas que tengan I más D para poder evolucionar. I más D para poder evolucionar CFP 5.0 en el lugar de,, me J., esto es el primer ccoo del